¿Qué es el mercado de cerveza artesanal? Nosotros comenzamos hace 5 años estudiando todo el mercado de cerveza artesanal y nos dimos cuenta de que había un vacío y que tenía un potencial muy grande el mercado ya que no había cervecerías artesanales. Conforme fue pasando el tiempo, fueron apareciendo cervezas y nosotros ya teníamos el plan plasmado para justamente tener un ingreso en el momento indicado al mundo de la cerveza artesanal. Claro, y también nuestro abuelo fue cervecero en Pilsen Callao, cuando era Callao, antes Pilsen el modelo heladero y trabajó en los años 50 ahí en Pilsen. Como vicepresidente de Mártir, de ahí viene el sueño de mi abuelo, ha pasado a nuestros padres, que son los socios, y ahora esta generación lo ha realizado, ese sueño, nosotros dos y varios otros. Hace dos años que compramos el local y ha sido bastante suerte, vamos a decir, porque estamos buscando en varios sitios y cuando me enteré que era Barranco, donde iba a ser nuestra casa y donde íbamos a hacer la cerveza, realmente para mí es lo mejor sitio, porque artistas, poesía, música, y para mí cerveza es arte. Entonces, tienes muchos bohemios acá y me encanta el barranquino y eso ha sido el comienzo. Hace dos años atrás, esto era un banco popular antes, entonces teníamos que hacer bastante trabajo. Sí, como les comentaba Andrés, eso nace como el banco popular, antes me parece que era un cine y la verdad que la transformación fue muy árdua, para llegar al punto donde estamos ahora pasaron casi dos años hasta que abrimos las puertas y de hecho la instalación, el hecho del concepto, el local, ambientar y sobre todo para nosotros lo más importante es dar un ambiente en el cual todos se han recibido. Muchas veces nos dijeron, pero a qué público vas dirigido, o no, no puedes hacer eso porque vas en contra de todo. Entonces creo que somos la antítesis de todo proyecto, sobre todo en la parte de marketing, porque creo que le jugamos en contra a todo el mundo, y básicamente la idea fue aceptar a todo aquel que esté buscando cerveza de calidad o una buena cerveza, que justamente lo que queremos nosotros es capturar a todo aquel que le guste la cerveza y eso es algo que la gente no creía posible y hoy en día tenemos gente de 20 años hasta 60 años que se sientan en el bar y comparten una misma barra, comparten conversaciones y acá para nosotros todos son importantes, y lo más importante es que se vayan siempre contentos. Inicialmente nosotros pensamos que iba a ser más lento, sobre todo porque abrimos así tempestivamente las puertas y no hemos hecho ninguna publicidad, pero la misma gente que ha estado pasando por el local y lo ha visto cerrado tanto tiempo que está en obra, por así decirlo, y también un poco mediante Facebook, que era nuestra única herramienta de comunicación con los posibles clientes, porque en ese momento todavía no habíamos abierto, fue eso, el hecho de simplemente abrir las puertas y ver quiénes eran los que entraban, quiénes eran los que estaban interesados, había gente que entraba y le dábamos a degustar la cerveza y decían, ah, muchas gracias y se iban, así como tenemos clientes que vienen todos los días y desde que hemos abierto, imagínate, un mes y que están acá todos los días y son parte de la casa, ¿no? Entonces, para nosotros eso es, creo que un regalo que nos ha dado nuestro sueño, ¿no? Que gente está compartiendo nuestro sueño, nuevamente es una compañía y nuestros principales trabajadores son los clientes, ¿no? Como decía Maurice antes, no pensábamos que iba a venir tan rápido. Yo me acuerdo el primer día que abrimos, finalmente nos dieron permiso para sacar el papel de nuestro signo que decía Barranco Beer Company y puse un anuncio a las 6 en Facebook, 6 de la tarde, que íbamos a abrir a las 7 para que veniera a probar las cervezas que teníamos y a las 7 ya había gente tocando la puerta y esa noche se llenó. Vendimos casi más de 150 litros en la primera noche de apertura oficial. Todavía y cada vez más y más. Fin de semana estamos vendiendo 300 litros un viernes o un sábado, ¿no? Y recién comenzamos.